Es viernesito de cine para los que todavía no tienen plan. Bueno, pues el cine siempre es una maravillosa opción para comenzar el fin de semana y hoy especialmente que son los estrenos, por eso tenemos la cartelera aquí en las noticias. Fin de semana de estrenos cinematográficos, por eso aquí les presentamos las películas que podrá disfrutar a partir de hoy en todos los cines del país. Focus, Maestros de la Estafa, película estelarizada por Will Smith, quien personifica a Nikki, un maestro de la distracción quien se involucra sentimentalmente con la estafadora novata Jess y que al final alguien logra sacar del juego al contrario y lograr la estafa mayor. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? Relata la historia de un matrimonio muy tradicional, ambos católicos y padres de cuatro hijas, a las que han tratado de inculcar valores y costumbres. Pero no siempre esto ha sido una tarea fácil. La pareja pasó tragos amargos con los matrimonios de tres de sus hijas, por lo que ven en la menor su última esperanza, creando situaciones muy cómicas. Me voy a casar. ¿Es católico? Sí. ¡Qué alegría más grande! Diez minutos de retraso, al menos sabemos que no es un chino. Ojos Grandes es el nuevo filme de Tim Burton, una película con el sello del realizador estadounidense en donde se reflexiona sobre temas como la creación artística y la autoría. La trama está basada en la historia real de Margaret Kane, una pintora de estilo icónico. El trabajo era presentado como trabajo de su esposa. Es como un espejismo. En la distancia pareces un pintor, pero de cerca ves que no era así. Bienvenidos al Ayer relata sobre un descubrimiento sorprendente que lleva a un grupo de amigos a construir una máquina del tiempo. Mantienen un secreto y comienzan a viajar al pasado, experimentando ligeros cambios que van alterando poco a poco el curso de su futuro. El lenguaje del corazón es una película francesa que cuenta una conmovedor historia basada en hechos reales que sucedieron a finales del siglo XIX sobre una joven que le es imposible comunicarse con el resto del mundo debido a que nació ciega y sordomuda. De todos los géneros, para todos los gustos, estas son las películas que se estrenan a partir de hoy en los cines del país. Usted tiene la opción de cuál ver. Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.